¿Qué es el impacto mediático de León y México en el mundo? Cuando revisamos más allá de los datos de ocupación que realmente se llenan los hoteles, ya promediando en el mes llegamos a los porcentajes de ocupación más alta en el año, más allá de eso, todo lo que es el impacto mediático de ver el globo de León y de México, por lo tanto, en tantas partes del mundo participando en los festivales, todos los ratings en redes sociales en ese momento, en medios, es lo más importante para nuestra ciudad. Son pocos eventos los que te dan este impacto mediático a nivel mundial, que es lo que más nos interesa. El Festival Internacional del Globo es uno de los pocos eventos también que tenemos en la ciudad y en el estado, que más del 80% vienen de otros lugares de nuestro estado. En los otros eventos tenemos mucha composición, a veces estatal o regional, aquí no, o sea, tienes nacional e internacional. Hemos incorporado dentro de lo que es el mapa o la Z-Cards, en donde ellos pueden, donde se puede encontrar el programa del festival, cómo llegar. Hemos integrado también las actividades, sobre todo de recorridos turísticos en el centro, o sea, que te lleven dos, tres horas, pero que puedas conocer lo principal y que puedas complementar con compras. Realmente es un muy buen fin de semana para las compras, nos va muy bien en el término comercial. No solo se ocupan los hoteles en León, sino también de las ciudades alrededor, por lo que también representa un impacto interesante para Guanajuato, incluso para San Miguel. Hay gente que se hospeda en Irapuato. Entonces, se genera la mayor actividad económica, sí en León, pero nos alcanza a compartir con todas las ciudades de alrededor.